En el marco de la construcción del nuevo Centro de Control Fronterizo Peñas Blancas, el Programa de Integración Fronteriza PIB lleva a cabo el Plan de Reasentamiento Involuntario conocido como PRI, que tiene como objetivo asegurar que las personas en la zona de influencia del proyecto vean minimizadas las alteraciones perjudiciales en su modo de vida y que en caso de desplazamiento sean tratadas de manera adecuada y equitativa. Durante este mes de septiembre concluyeron las actividades denominadas Hagamos Comunidad, una serie de 10 talleres con las familias que conforman el PRI quienes fueron capacitados de cara al nuevo proceso que llevarán a cabo cuando les corresponda ocupar sus nuevas viviendas. Realmente nos sentimos un poco más preparados para el cambio, el cambio radical diría yo de vida y bueno creo que nos estamos preparando un poco más buscando las formas de organizarnos mejor para hacerle frente a todas las situaciones que se nos van a presentar y creo que han sido de mucho provecho los cursos que nos han dado, las charlas, todo eso y bueno también para ver nosotros y nuestras necesidades y las posibles soluciones que podemos ir encontrando también. Con este nuevo proyecto a mi me parece que hemos vivido cosas como las cuales un cambio de vida que ha sido y va a ser demasiado fuerte para todas las familias que estamos viviendo acá y que nos tenemos que trasladar a otro lugar. Pero sin embargo eso nos ha ayudado a familiarizarnos todos con un vecino que no conocíamos y que no sabíamos digamos cómo tratar con ellos. Los talleres nos han ayudado a incentivarnos unos con otros, tener un poco más de comunicación, especialmente a convivir la nueva etapa que vamos a tener. La relación que hemos tenido ahora que vamos a hacer comunidad porque creo que antes nos mirábamos si podíamos capear el buenos días a Dios. Éramos como animalitos salvajes que andábamos en el monte capeándonos del uno del otro. Yo creo que el taller nos ha ayudado a ser más hermanos, a ser más comunidad, la comunidad que nos toca comenzar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!